hola estamos aqui vamos a bailar chupa chupa un buen aplauso aplaude aplaude Luis venga vamos si si hay que hacerla hay que hacerla ya cuando estoy moviendo oh oh no hay 3 minutos para grabar que tu quieres mami mami pero estoy espalmada tengo dinero oiganme caballero yo quiero chupa chupa oh mami chupa que baila pero te gusta chupa 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 aleluya mami está recalando pero baila adiós porque mami venga cammando y y y oigan y que se llegan ahora no me voy a dar de un muro la vaina no tiene rival con la perilla la quieren probar cada uno de ellos no podemos apagar en mi chaval y yo me deja igual ¿Qué sabor tú quisieras? ¿Cala? ¿Cualquiera? ¿Quiera? ¿Qué sabor tú quisieras? ¿Cala? ¿Cualquiera? ¿Quiera? ¿Qué sabor tú quisieras? ¿Cala? ¿Cualquiera? ¿Quiera? ¿Qué sabor tú quisieras? No hay nada, es malo pero te gusta Mami, chupate es malo pero te gusta Pa' Italia le está regalando O la vida encargando Ooooo Ooooo Fue un buen ronio, no, espérate, espérate. Fue un buen ronio, no, espérate, espérate. Fue un buen ronio, no, espérate, espérate.